La segunda al 7, Jaya Avalancha, tercera al 4, Kinari, cuarta al 8, Salvaje Pet, quinta al 2, Marca Turca, sexta al 5, Tape Mimosa. La ganadora de esta competencia, Little Justa, fue criada por Juan Sandoval, Stud El Fuchi, cuidador Miguel Palacio, Jockey, Walter Aguirre. Carrera ganada por medio cuerpo, de la segunda a la tercera, dos cuerpos y medio, tiempo empleado, un minuto con doce centésimas. Largaron la séptima carrera sobre mil metros, muy agrupadas las competidoras, intenta hacer la punta la número 3, asediada por el 4, por afuera las busca la número 8, que ya pasa a la vanguardia, pasa atrás 5, 6, a varios cuerpos, 7, 2, cierra la marcha la competidora número 1. En los 600, la competidora número 8, con medio cuerpo de ventaja sobre el 4, a cuerpo y medio el 3, pasa atrás 6, 5, 7, 2, continúa cerrando la marcha la competidora número 1. Hacen su ingreso a la recta final, últimos 400 metros para el disco, la número 4, abrigada los palos, intenta la escapada, la busca por el centro de la cancha, la número 8, desde el fondo carga el 7. Últimos 220 metros para el disco, la número 4, resiste en la vanguardia, asediada por la número 3, pasa abierta 8, 7, 5 y 2, que carga desde el fondo. Últimos 100 metros, pasó a la delantera la competidora número 3, la busca por fuera la número 7, van a cruzar el disco, 3, con ventaja sobre el 7, pasa atrás 4 y 8 y cruzar en el disco. ¡Gracias! Dividendos de séptima carrera, a ganador por la número 3, 2,80, a segundo 1,80, por la número 7, a segundo 3,95, apuesta exacta 3, 7, 31 pesos, imperfecta 3, 7, 7, 3, 18 pesos con 90, trifecta 3, 7, 4, 86 pesos con 65, la doble 4, 3, 85 pesos con 30, El triplo 7, 4, 3, 409 pesos con 60. Valor del enganche de la apuesta, triple 8 pesos. ¡Gracias!